Bueno, éxito para Tony y Toque Profundo. Vivio, los viernes son sociales. Y como cada viernes es bueno terminar con ritmo, ¿eh? Así que para festejarlo, le dejamos con imágenes a estos chicos que en las calles del Distrito Nacional, a ritmo de merengue, dan la bienvenida al viernes. ¡Gracias! Estás viendo Telemicro Internacional